¡Hola! ¿Qué tal amigos de Sabor en Casa de Hogar TV? Yo soy Freddy Velasco y les cuento que los he extrañado demasiado y les traigo una receta muy facilita para preparar hoy. Vamos a preparar unos macarrones. Unos macarrones son por un momento muy especial, muy agradable. Una cena con la familia, con la mamá, con los hermanos. Una cena para el domingo o un sábado en la noche. Entonces les voy a enseñar esta receta. Lo primero que tenemos que hacer, producción. Enfóqueme el agua, hágame el favor. Agua hirviendo. Vamos a poner a hervir agua en un sartén, en una olla donde ustedes puedan. Para la cantidad que ustedes quieran consumir de macarrones. Yo en este momento voy a hacer solo 200 gramos aproximadamente. Tenemos agua hirviendo. Vamos a ponerle sal. Podemos hervir aproximadamente 10-15 minuticos. Ustedes los van probando. Calculen el tiempo, que el tiempo es muy importante. Y prácticamente nuestra receta casi que va en un 50%. O sea, ya casi está lista. Entonces vamos a esperar que hiervan nuestros macarrones. Vamos a preparar nuestra salsa. Una salsa, vamos a hacer la salsa de los macarrones con queso. Vamos a poner lechita, crema de leche. Normalmente siempre les ponen harina como para asemejar una salsa bechamel. Les digo la verdad, no me gusta. Entonces yo la voy a hacer con solo quesito porque me encanta el queso. Vamos a utilizar parmesano, cheddar y doble crema. No vamos a echarle harina porque la harina es espesor, pero los quesos también son un poquito grasositos, espesitos. Entonces vamos a dejarlos solo con el sabor del queso. Lo siguiente que vamos a realizar, ¿qué es? Nuestra salsa. Vamos a hacer una salsa con quesos. Normalmente se le pone un poquito de harina de trigo y no me gusta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner los quesos, la crema de leche, vamos a poner a reducir a fuego muy bajito para que se concentren todos los sabores, se reduzcan. Y luego cogemos nuestros macarrones, los ponemos, revolvemos y listo para el almuerzo. Así que con esta receta le aseguro que a su suegra lo va a amar. Con eso le digo todo. Los van a amar. Vamos revolviendo los macarrones pendientes. A ver si se les olvidó algo. La sal. ¿Sí ve? Se les olvidó la sal. No me acordaron que había que aplicar sal. Ponemos la sal. Listo. Vamos a esperar. Tienen el tiempo contado, ¿cierto? Porque yo llevo mi tiempo contado, así que pendientes con la receta. Yo creo que vamos a ir preparando la salsita para que salga de una vez todo al tiempo. Entonces, en esta sartén que tengo acá, vamos a poner a fuego bajito. No me voy a complicar, vamos a hacer eso de una. Vamos a ponerle leche. Ponemos esto por acá. Pasiamosle el queso. Mantequilla. Pongamosle un poquito de mantequilla. Para que no digan, no, que es que Freddy no me enseña recetas fáciles. Vea, le sigo haciendo prácticamente toda la receta. Solo tiene que... Prácticamente la sartén es el que lo hace todo, vea. Ponemos el queso. Yo le voy a poner un poquito más de queso. No es que sea exagerado. Pero es que el queso es muy importante en todas las recetas. Revolvemos. Ay, 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 qué delicia. Bueno, dejamos que se reduzca nuestra salsa, que coja calor, de que el queso se diluya, se derrita. Y... Vean cómo van nuestros macarrones. Prácticamente la receta ya va en un 90%. Lo único que nos queda es esperar que se diluya el queso. Estén en punto los macarrones. Ponemos todo en un solo sartén. Revolvemos. Y viene la mejor parte. Comer. Y después dice que es que Freddy no le enseñara a hacer recetas facilitas. Listo, pues. Entonces, tenemos nuestros macarrones. Ya pasaron 15 minutos. Yo quiero que producción me enfoque en esta parte. Miren cómo se puso el agua. Se puso como blanquita, ¿sí? Para que tengan más o menos idea de la textura. De que ya están casi en su punto. Vean. Están totalmente... No sé si alcance a enfocar esta partecita. Ya se ven blanditos. Ya están listos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo personalmente acostumbro a enjuagar la pasta. A mí me gusta enjuagar la pasta. La verdad, yo siempre la lavo. Y vamos a ponerla con ajo, sal, pimienta para darle sabor a la pasta. Y le voy a poner un poquito de cebollín. Ya es al gusto si ustedes se lo quieren poner. Listo. Entonces pongámosla... Yo creo que pongámosla por acá para que ustedes puedan ver bien. Vamos hasta acá, sí. Este acá. Y entonces, viene una de las mejores partes. Es como para darle sabor a nuestra pasta para que sepa mucho más delicioso. Entonces, yo le voy a poner mantequilla. Ustedes pueden poner los macarrones ya mismo con el queso. Le lo revuelven. De pronto sale pimienta y queda listo para comer. Pero yo le voy a dar como mi toquecito, mi detallito a esa preparación. Listo. Entonces, le voy a poner unos cuatro ajitos. Picamos unos ajitos. Le ponemos el ajo. Le vamos a poner el cebollín. Dejamos que se saltee un poquitico y ya estaría lista nuestra receta. Va el ajo. Va el cebollín. Listo. Le ponemos un poquito de cebollín para darle como color. Porque, pues, si ustedes no han notado, no sé. Yo personalmente he visto que el color verde es vida, ¿cierto? El color verde en todos los aspectos, en todos los ángulos es vida. Entonces, se ve muy agradable. Tanto decorativo como dentro de los platos. Ponemos sal pimienta. Ponemos sal pimienta. Y esta parte le da un sabor mucho más delicioso. Súper recomendado para que lo hagan. Es como un plus, es un detallito. El ajo no puede faltar. Alguien muy especial, muy, muy especial, me enseñó el valor del ajo. Entonces, créanme que también se lo enseño a ustedes porque es algo muy delicioso. Traten de acompañarlo en todas las comidas porque de verdad es muy recomendado. ¡Súper recomendado! ¡Listo! Vamos a vaciar la pasta de queso. Vean cómo se ve esto. ¡Ay! ¡Qué rico! Bajamos del huequito porque está muy alto. Dejamos que los sabores se integren. La tienen que probar. La tienen que hacer en casa. Si ustedes no se arriesgan a hacer esta receta, están quedados. Porque de verdad está muy deliciosa y muy sencilla. La verdad que no les voy a decir mentiras. Esta es la primera vez que hago esta receta. Es la primera vez que cocino unos macarrones en mi vida. Está muy deliciosa. Quiero enviarle un saludo a Doña Marta en Medellín. Un saludo muy especial. Picos. Se les quiere demasiado. Gracias por todo ese apoyo, por toda esa motivación. A toda la gente de Costa Rica, de Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá. Gracias. Gracias por todos los mensajes bonitos, por todo ese apoyo. Y de verdad que esto lo hago con demasiado amor, con mucho cariño y para que se lo disfruten. Esta pasta ya está. Venga, producción, enfóquenme esta parte porque esta es la mejor parte y esta es la parte que más nos vamos a saborear todos. ¡Oh! Vean qué delicia de pasta. Fácil, sencilla. Pues qué delicia, qué delicia. Si ustedes la quieren, la pueden acompañar con un pollito. Le pueden poner un pollo a su gusto. O le pueden poner pollo, le pueden poner salchicha, le pueden poner... Créanme que le dan un toque especial. Ustedes son constructores, ustedes también son chefs, son cocineros y utilizan la imaginación para hacer todo lo que ustedes quieran y a su gusto. Vean cómo se ve esto de hermoso. Procedemos a servir. Se me hace agua la boca. La verdad que sí. Si ustedes quieren, pueden poner, no sé, unas rodajitas de pan con mantequilla, salteados o... No, yo lo comería con pan con mantequilla, un pan baguette bien elegante. Le dan un toque a ese almuerzo de fin de semana, sorprenden a la mamá, sorprenden al papá. Y es una receta súper fácil de preparar. Así que espero que les guste demasiado. Ya saben, me encuentran como Freddy Velasco en todo lado. Me pueden escribir, me pueden enviar sus sugerencias, me pueden decir No, Freddy, es que me gustó con pollo, me gustó con carne. Hágale, que aquí les recibo todas las sugerencias. Entonces, espero que les guste demasiado y nos vemos para la próxima. Gracias. 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 Gracias.